Desde las instalaciones del Centro de Innovación y Diseño de la UNAM Managua se desarrolló el foro de experiencias exitosas, conectando ideas, creando oportunidades con el propósito de que participantes de diferentes sectores del programa CoCreamos intercambiaran experiencias. Es un programa que nace desde el año 2022 y que hemos venido atendiendo a los protagonistas de cinco sectores priorizados. Entre ellos está cuero, está cacao, bambú y tenemos también artesanías. Este programa ha venido desarrollando un sinnúmero de actividades durante todo el año, entre ellos cursos, talleres, encuentros, ¿verdad?, para fortalecer las capacidades de los emprendedores de estos sectores priorizados. Esta mañana se está realizando un encuentro de experiencias exitosas para conocer cuáles han sido todos esos avances que han tenido los protagonistas a través de este acompañamiento que se le ha venido dando a través del Ministerio de Economía Familiar, por supuesto la Comisión de Economía Creativa y la UNAM Managua. Mencionarles que el año pasado pudimos entregar certificados a más de 140 protagonistas quienes adquirieron a través de herramientas de digitalización, todo lo que es un plan, ¿verdad?, para que ellos vengan a fortalecer sus negocios. Además, hemos estado realizando la identificación de productos estrellas, actualmente tenemos 10 productos estrellas que se han identificado en los departamentos de las ciudades creativas, entre ellos Bluefield, León, San Juan de Oriente, que están trabajando, ¿verdad?, en estos productos que son identitarios de cada uno de los departamentos y que, por supuesto, van a venir a hacer ese acervo cultural que tiene cada departamento y que lo vamos a poder tener ya en un producto que va a ser dirigido, ¿verdad?, a la población nacional y que va a ser también como parte de ese trabajo que ha venido realizando a través de este programa de fortalecimiento como lo es CoCreamo. Esta mañana van a participar más de 50 protagonistas de diferentes departamentos del país y vamos a tener este intercambio de experiencias que es como parte de esas actividades que hemos venido desarrollando para fortalecer una vez más, ¿verdad?, todas las habilidades que tienen nuestros protagonistas y, sobre todo, ir pensando en cómo nuestros protagonistas pueden ir avanzando y acelerando sus negocios a través de todas las herramientas que hemos venido facilitando en el transcurso de todo este año. Este es un programa no solamente que podemos ver de carácter gubernamental, sino que también ha tenido un carácter académico desde la universidad, desde la Red Nacional de Mentores Nicaragua Creativa, pero además con una muy fuerte vinculación a la comunidad y los protagonistas que representan al sector privado. Y hemos venido aprendiendo a llevar a cabo diversas estrategias que nos permiten para nosotros el poder seguir de frente con nuestros emprendimientos. Para Noticias 12, Gloria Campos.